Por esta noche Brindemos por esta noche Que es la última en tus brazos Llena hasta el borde mi vaso Brindemos por esta noche Que tú te alejas Lo siento, me duele tanto Pero antes de que amanezca Brindemos por esta noche Que para siempre me dejas Si decidiste seguir Por otros nuevos caminos Llena tu copa de vino Llena mi copa de vino Y dame un beso al partir Por esta noche Brindemos por esta noche Quiero acabar mi bebida Para olvidar que esta noche Tú me das la despedida Si decidiste seguir Por otros nuevos caminos Por otros nuevos caminos Llena tu copa de vino Llena mi copa de vino Y dame un beso al partir Por esta noche Por esta noche Brindemos por esta noche Quiero acabar mi bebida Para olvidar que esta noche Tú me das la despedida Tú me das la despedida Tú me das La despedida Quiero acabar mi bebida Tu me das la despedida Tú me das la despedida Tú me das la despedida